¿Cómo están mis ardillitas? ¿No? ¿Se oyó muy bajo? Se oyó como que te espantaste. ¿Cómo están mis ardillitas maravillosas? El día de hoy vamos a reseñar unas figuras de Marvel. Esta vez nos vamos a enfocar a la línea Marvel Legends. Y vamos a empezar con una buff en especial. No siempre vamos a armar buffs. En esta ocasión se prestó porque compramos toda la colección buff. Y se trata ni más ni menos que del buen Swanting. ¿No es cierto? Manting. Es que los como Bayonesa Macorny. No, es que me confundo porque como es muy parecido y como el más popular es Swanting. Pero bueno, aquí es de Manting. Vamos a empezar con el buen Blade. Bueno, empezando con las particularidades de la caja. Pues para empezar las cajas son negras con rojo. Una apariencia similar a los cómics. Y en los laterales pues tenemos una imagen de nuestro cazavampiros favorito. Por la parte de atrás podemos ver a la figura. Tenemos a lo que consta nuestra buff. En la parte baja tenemos el logotipo de Marvel Legends. Y tenemos a la figura que armamos que es Manting. ¿No? Y pues también tenemos una descripción en varios idiomas. Que se las voy a leer. Eric Brox. Mains. Ay, les leí la de portugués. Perdón. Eric Brox. Eric Brox. Se llama como Eddie. Casi se parece al Blade. Eric Brox. Asume la identidad de Blade. Que utiliza su dominio de las artes marciales. Para acabar con oponentes sobrenaturales. Y vampíricos. Y pues bueno. Yo no sabía su nombre de Blade. Su nombre humano. Por la parte de arriba podemos ver la insignia. Que lo identifica. En este caso son como tres dagas. Yo tampoco la conocía. No sé mucho de este personaje más allá de las películas. Y de la serie animada de Spider-Man de 1994. Bueno y ya lo tenemos afuera. Trae un lindo detalle ¿no? Al fondo como de la ciudad de Nueva York. Bueno la mayoría de los personajes de hecho que vienen a esta VAP. Si se dan cuenta son personajes de Nueva York. Que es algo interesante. A mi me gustó. Bueno pues ya lo tenemos aquí. A nuestro cazador favorito. Viene con un intercambio de cabezas. Viene con... Bueno con un intercambio de cabezas. Y con una espada. Pues la pieza VAP ¿no? Que como vemos se ve súper bien aquí. Potable. Nuestro vampíricos. Cuenta con una articulación. En su cabeza. Giro 300 grados. Sube un poco. Solo un poco. Baja un poco. La cabeza. Y pues tira los brazos totalmente. 360 grados. Sube. Y baja los brazos hasta ahí. Baja hasta aquí. Articula. Tiene doble articulación en codo. Como les digo. No tiene cambio de brazos. Pero. Tiene. Pues. Tiro total de la muñeca. Y. Los brazos los mueve así. No tiene tanto rango. Lo que si tiene mucho rango. Y me gustó bastante. Fue el torso. Tanto para. Erguirse. Totalmente erguido. Y. Para contraerse. Fue bastante padre. Ya vieron. Son unas cosas muy chidas. Hasta para ir en el moto. Dejamos. 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 En brazos. Tenemos un. Giro de 360 grados. En las piernas. También tenemos. Apertura. No tanto. Como nos gustaría para un split. Esta piececita que tiene adicional. Se mueve constantemente. Es un plus ¿no? Bueno. Tiene articulación en su rodilla. Doble articulación. Tiene articulación en su talón. Muy poca de hecho. Bueno no. Más bien. La figura viene con las articulaciones rígidas. Porque es nueva. Tiene bastante buena articulación. Y giro total. Debajo de la pierna. Talón hacia el lado. Hacia adentro. Las articulaciones básicas de un Marvel Legends. Y pues la. Cácero de cabeza. Que vamos a dejar así. Pero pues esta es la otra cabeza. Esta viene con cabello. La diferencia. Pues así está. Sí. Bien. Y la otra viene más pelo. Bueno pues ya aquí con el Blade. Regresando después de su cacería. Pues terminamos este video. Espero que les haya gustado. Cuatro de ocho. No soy muy fan del diseño. Pero la verdad sí. Las articulaciones. Son bastante buenas. Entonces. Eso es todo. Más bien. Bye. Y bueno. Ya al fin pudimos ponerle la. La cabeza. Uh. So exciting.